Música Hola Lapa y bienvenida a Latinoamérica, un nuevo programa de como? Allá, como acá, como en todos lados Por eso nos encontramos en la provincia de Río Negro Pero antes de dar comienzo al programa del día de hoy Presentamos a esta belleza la señorita Macarena Araos Mi hija, Maca, muy buenos días Muy buenos días Bueno, vamos a contarle al país Hoy estamos a full porque tenemos de todo para el programa Pero vamos a contarle al país a ver, ¿dónde vamos? Hoy los voy a llevar a conocer un lugar extraordinario No me digas, pasa Córdoba Paso Córdoba, aquí en General Roca Muy bien, así que bueno, seguramente vamos a andar en lancha Vamos a tener algunos amigos suyos Yo tengo unos amigos que los voy a llevar a conocer Los van a atender muy bien Muy bien, seguramente, no me digas que son los de Naval Patagonia Naval Patagonia Bueno, bueno, pero si vamos a estar en el agua También me dijo usted que hoy me hacía parecer a Juan Carlos Hoy le hago parecer a Juan Carlos El chef del programa Con una comida riquísima Riquísima, bueno, vamos a ver Si estamos con el tema de agua Por ahí a lo mejor ligamos algún pescadito también O alguna truchita Así es Así es Bueno, Maca, ¿arrancamos con el programa? Arrancamos con el programa Señor director, adelante con las imágenes Sergio, gracias por estar en nuestro programa Como allá Muchas gracias a vos Y a toda la gente de América Sport Muy contento de poder estar con ustedes en este momento Naval Patagonia Estamos en pleno verano Estamos en el momento furor del calor Así que qué mejor estar al lado tuyo Para que nos comentes un poquito Qué se viene en esta temporada de verano Con las nuevas embarcaciones Bueno, como todos saben En la zona acá de la Patagonia Se han prohibido los motores de dos tiempos Así que todos tenemos que navegar Con motores de cuatro tiempos Para ello Mercury ha lanzado toda la línea de motores cuatro tiempos EFI Inyección electrónica Y lo que ha lanzado últimamente es un motor de 90, 115 De 2100 centímetros cúbicos Que ha revolucionado el mercado Estamos ampliamente satisfechos y muy contentos Con el rendimiento de este motor Y lo estamos aplicando en todas las embarcaciones Que trabajamos acá en Naval Patagonia Trabajamos todas las embarcaciones de primer nivel Como Canestrari Lo que es GZ Marín Arcoiris Bueno, todas las marcas de primer nivel Están acá representadas en Naval Patagonia Con nosotros Canestrari dicen que es una de las mejores marcas del país Sin lugar a duda El mejor astillero de la industria nacional Y prestigio internacional Múltiple campeón nacional, internacional A nivel mundial Es Canestrari Es el mejor astillero de la industria nacional Tenemos aquí al lado nuestro Una de las mejores embarcaciones Que también ha sacado Porque tiene muy buena navegación Contanos un poquito ¿Por qué tiene buena navegación? Bueno, esta embarcación Que está aquí al lado de nosotros Es una Canestrari 165 Es un nuevo modelo recién lanzado al mercado En la Patagonia Esta es la primera La tenemos acá en la Náutica Y es una embarcación Que tiene un casco Que viene a ser un trimarán Porque tiene tres cortes de agua Es una embarcación muy estable Diseñada para lo que es la pesca Para lo que es deportivo Y para el uso familiar Y el disfrute con todos los amigos Y a quien uno quiere invitar Uno con velocidad Puede estar tranquilo en el agua Que tiene un buen equilibrio Sí, sí Es una lancha muy estable Y realmente Tal es así Que todo lo que ha diseñado Canestrari Hasta el día de hoy 70 años construyendo embarcaciones Y hoy Sigue siendo líder en el mercado Y a todo lo que apunta Y sale Cualquiera que compre una Canestrari No hace falta probarla Ya sabe que es bueno ¿Qué cantidad de pasajeros Se puede llevar a bordo? Si la embarcación Ahí dijo algo muy importante Que es respetar Los límites de pasajeros De la embarcación Esta por ejemplo Si es de 8 personas Que vayan 8 No ponerle Te juntaste con tus amigos O más de familia Ponerle 10, 12 Porque las normas de seguridad Por eso son para respetar Los máximos de las personas Que pueden transportar También es muy importante En una embarcación Poner a babor Y a estribor Digamos En proa y popa Que le paso a explicar A la gente por ahí no sabe La proa es la parte de adelante De la embarcación La popa es la parte de atrás Estribor es la derecha Que es donde va el conductor De la embarcación Y babor es la izquierda Es muy importante En una embarcación El peso Digamos Que esté bien distribuido Hacia abajo Y bien la gente Exactamente Hay que distribuir bien el peso Y eso hace a un buen navegar Más allá de que Como se dice La muñeca de cada conductor Va a dar Y también La inclemencia del tiempo Donde esté navegando Si es un río Un lago o mar Donde navegué Todo influye mucho Hablando de navegar ¿Habrá una posibilidad Que le mostremos al país Un poquito El río Que tienen aquí en la zona? Pero como no Muy encantado De parte mía Los vamos a invitar A navegar el hermoso Río Negro Como siempre digo yo Y que lo descubran Porque hay mucha gente Que quizás no conoce Los paisajes Tan tan bellos Que tenemos acá En la Patagonia Y con una novedad más Vamos a ir Con el nuevo crucero Canestrari 245 Con un Mercury 225 Turbocharger Es un crucero deportivo Que levanta Alta velocidad Tiene gran confort Y es para el uso Familiar Deportivo Y con amigos Bueno es una embarcación Para realmente pasar Un día o dos A bordo Y disfrutarla ¿Se puede utilizar Deportivamente También esta embarcación? Correctamente Podemos andar Vamos a hacer una invitación A algunos muchachos Que hacen acá Wayboard Que está muy de moda Ese deporte Es una embarcación especial Porque tiene muy Muy buena manga Buen puntal Hace una linda ola Para saltarla Así que vamos a invitar A algunos de los mejores Wayboard De acá De la zona Para disfrutar un poco Del día Y hacer un par de saltitos ¿Qué hago? ¿Champán llevo O llevo Fernet? Lo que ustedes quieran tomar En la embarcación Ya me quiero ir Ya me está dando Sé por ganas De probar esta embarcación No, no Ni hablar Acá en esta zona Podés tomar un buen champán Acá de las zonas frías Que hay algunas bodegas Tienen muy bueno champán Lo que vos quieras tomar Y disfrute Bueno, yo como Voy a ser el conductor De la embarcación El que conduce No puede beber Cero alcohol Así que yo tomaré Alguna gaseosa Algún juguito Y los vamos a llevar a pasear ¿Y yo que conduzco acá ¿Puedo tomar? ¿Y usted que conduce acá? Bueno, usted sí Puede tomar lo que Usted le guste Vamos hasta allá Porque ya me están dando De ir y conocer También el río El río negro De acá De la zona Cómo no Para toda la gente Vamos al río A navegar con la canestral 245 ¡Gracias! 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 Municipalidad de Cutralcó Crece con la gente Los invitamos A conocer nuestra ciudad Gestión Intendente Río Seco Municipalidad de Cutralcó Provincia del Neuquén Naval Patagonia Navegando junto a vos Tenemos todo tipo De embarcaciones en lanchas Semirrígidos Cruceros Motores Tráiler Embarcaciones Contamos con un almacén náutico El más completo de la Patagonia Al precio más bajo del país ¿Qué estás esperando Para sentirte bien? Joana Higueras Estética Peluquería Y ahora Para completar tu felicidad Incorporamos Gimnasio Joana Higueras Con Estilo de Belleza NeuRep Sociedad Anónima NeuRep Sociedad Anónima Primero en repuestos Para motores Diesel o nafteros Río Negro 525 Neuquén Ahora en Azen Y para todo el valle Directo desde Emisiones Maderas Natch Ventas por mayor y menor Todas las bebidas Y cortes Madereras Natch La solución al alcance De tu mano Hacer realidad tu sueño Ahora con redes inmobiliaria Loteos Don Luciano Loteo primeros pobladores Servicios de luz Agua Gas Redes inmobiliaria Hacer realidad tu sueño En precio, calidad, atención Carnicería Di Paula Pollos Cortes especiales Chivitos, lechones Y la mejor variedad En achuras En 5 Saltos Perito Moreno 960 En Conterminante Cordero Calle Río Negro Carnicería Di Paula El nombre de la buena carne Conseguí alimentos para mascotas Atención veterinaria Y mucho más En Agrofar Paster 185 Villa Manzano Complejo Chocón Manzana L Lote 1C En Chañar Consulta Sal 497-3000 Búscanos en Facebook Y enterate de todas nuestras ofertas Imprenta Centenario Papelería comercial Sellos Estampados Cartelería Vinilos impresos Tarjetas Imprenta Centenario Perú 286 Centenario Cácería Atención